¡Para ver con él! Bueno, ya, ahora sí, sí, sí. ¡Para ver con él! Ya está. ¡Ay, mi caray! Bueno, ahora sí, todo listo. No. A ver. ¡Para ver con él! 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 ¿Por qué me da así? 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 ¿Por qué yo no vivo por mí? Señor, me voy a decir, me importa cómo yo por vivir. No me da así, me voy a decir, 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 me voy a ¡Vamos! ¡Vamos!